Puedes correr, Annette, pero no esconderte. ¿Tienes que? Vale. No hay insectos, tú, grandes que hay aquí, tío. No hay insectos. No hay insectos. No hay insectos. Tengo los puñeteros cables. No hay insectos. 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 Perfecto, aquí tiene que haber cosas, tío, algo para curarme, no sé, algo, algo, pulsera. Guay, eso, vale, ahora tendría que ir allí, pero aquí, aquí me ponen que haya algo, sigue hasta de linterna, tú. Entremos. Tío, algo que brilla. Vale. Vale, pasados aquí, ¿a qué pasa? Nos van a quemar, ¿eh? ¿Nos quieres quemar, guarra? Bueno, pues este primero. Cerramos este. Mira, por el otro sentido. Tenemos este. Cerramos este. Ya irá, este. Perfecto. Lo estropeamos todo y no lo largamos. Vale, bien. Y hasta aquí, volvemos a guardar. Todo cogido. Vamos. Su identidad está autorizada hasta 1 octubre. Regrese antes de esa fecha. Sí, sí, claro. Última vez que estuve en un sitio de esto, me atacó un tío con un ojete. Foco. Prontito. Basta de este juego absurdo. Acabó el juego. Y has perdido. Dime. ¿Sigue vivo tu marido? No. O lo mataste por la autoría del género. Teoría interesante. Si no cooperas, cogeré una muestra de Neste. Sobre mi cadáver. Bueno, 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 bueno. Clavada ahí, eh. En toda la pierna. ¿Dónde está Leon? Por donde lo dejaste, supongo, ¿no? Se escuchan cosas raras ahí, eh. Vamos, vamos, vamos. Ahora seguramente hicimos Leon para rescatar a esta. Da misel en peligro. A ver. Lo gracioso es que tenía radio ahí al lado y no se comunicaba con los demás. Bueno, sí, con nada. O no. No, no, ha apretado el botón. Para comunicarse con alguien. ¿Eida? Mierda. Espía escurriza. ¿Dónde estás? Aquí hemos dejado la bata, tú. Vale. Estado... Vegetaliano. No, mentira. Huevo. Eh, a ver. Supongo... Que... Hay que ir... ¡Eh! Estas escaleras están... Están rotas, tío. No estaban rotas. He subido por ahí el Tairán. No, no, tío. Vale. Tenemos 63 balas. Vale. Como se ha encendido lo del esto, ahora podemos subir por aquí. Vale. Todo esto está limpio. Podemos guardar cosas o incluso sacarlas, si queremos. Normalmente no queremos sacar nada. Aquí está la... La Magnum. Eh... Por ahora no queremos sacar nada. Sí una de vida. Esto lo vamos a dejar aquí. Las bombas creo que las puede... No. No, por si acaso. Porque sí que voy a... Sacar una de estas. Por si acaso. Vamos a guardar. Que por ahora esto ha ido... Medialmente bien. Sí que me han... Que sí que es verdad que me han mordido ahí un par de veces los guarros estos. Pero es que... ¡Joder! La zona hay una... Una envolvente asquerosa, tío. Todo reducido. No... No me mola nada. A ver. Montichokequín no hay nada. Pero nada, nada, ¿sabes? Dique. Hay que ir al Dique. El Dique me lo puse. Eh... Sí, sí, sí. Que hay que ir al alcantarillado. Y donde va toda la mierda de las personas. Una luchación. Mmm... Sobran balas por un tubo, tío. Bueno... No, espérate. Porque ahora esto... Ya ves que reina la paz en este juego. Luego te viene el salazo, ¿sabes? Como que gastas 200 millones de balas. Vale, aquí ya hemos... Pillado todo. Hay una difuscación aquí. He echado algo, ¿eh? Vale. Si, no hay nada. Ah, sin que subamos. Tengo un cuchillo. Es verdad, lo gasté ahí. Me cago. Ah... Tengo que te vuelvas a meter, a mover. Vale, aquí hay cosas. ¿Y qué hay cosas? Necesitamos una llave. No es una granada. Vale. Sí, sí, ven. Ven. Porque luego me va a tocar las narices. Y me llama reventarte el caño. Ojo, que me ha hecho con la mierda de las bombas ahí. Esto. No, aquí sigue habiendo algo. No sabía yo que había ahí otro. Vuelete a dormir. Perfecto. Se ha bugueado este, ¿no? Vale, única salida sería esta. Pillar esto. Y ya... No. Para nada. ¿Eh? Aquí pone. Vale, sigamos. No. Es verdad. Aquí ya sé lo que hay que hacer. O sea, hay que ir aquí abajo. En verdad. Espérate que tengo el hueco. Ah, vale. Ha gastado... Vale, vale. Bien. Ha gastado las balas que realmente tenía ahí. Las que... Vamos. Las que no eran de 60. De 60. De 60. Mierda. Tiene otra dificultación. Vale. Vale. Aquí no... No podemos... ¿Qué mierda era eso? Era un trozo de caca, ¿no? Era un trozo de caca, ¿no? Era como un trozo de caca, pero sin ser caca. Algo que seguramente me quiere hacer... Mimi. Es eso. A mí no me engañas. A mí no me engañas. Esto de caca. ¿Esto por qué no lo ha cogido? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Esto es dañardo? ¿Esto es dañardo? ¿Está bien? ¿Estás bajando aquí? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estás, a veces, o no? ¿Estásよね? ¿Estás ya? ¿Estás bien. ¿Estás bien? ¿Estás bueno? ¿Estás bien. el trozo de ñordo no te has ido tenía 60, ¿sabes? tenía putamente 60 y el trozo de ñordo se las ha comido todas no, aquí aquí tiene que haber algo, tío no sé por dónde pero tiene que haber algo ah, no, sí, la puerta, claro 60 balas en un momento se las ha fulido este cabrón, tío un tramía interesante ¿dónde estará? meto detrás, a ver pillamos todo hay algo más a ver, he cogido un babel nota esto tiene que haber tiene que tener alguna mierda de estas tú no sé no hay nada vale, hay que bajar por aquí, ¿no? no hay por aquí una máquina de jilis vale, perfecto vámonos no me gustan esas mierdas, tío porque gastan bastante a mí me huele a caca también nada nada ya voy espera, espera 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 vale aquí hay cosas ah, vale, este no se puede pillar en sí solamente dice que la reina no, y lo otro no la reina no van juntos vale y esto es munición uy y esto lo pillamos también guardamos perfecto ahora sí que sí voy a usar esto por favor por favor para por favor para por favor no 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 ese se ha vengado de lo que le dan mira ahora estás comiendo de comiendo de tu en tu vecino del este vale esto ya no se necesita esto tampoco esto lo vamos a guardar 60 balas tenía 60 balas y la mierda esa les la ha consumido todas de hecho aquí no tengo nada vale pues este va aquí porque realmente pone que esto va aquí este es el caballo y el caballo no va aquí pone que va aquí y será el fil no va al lado de la reina este será el fil y no va al lado de la reina o sea el fil estaba aquí realmente eso quiere decir que lo voy a dejar ahí va al otro lado voy a dejarlo donde estaba vale continuamos esta puerta se puede abrir aquí hay una puerta esto es hostia esto es para la rejeta de la sur y esto es por donde tengo que ir ahora no parece no me deja esto que ha dado algo que no debía ah vale hay una gran escalera y por aquí ¿qué hay? está ahí hacia abajo vale ese me hace mucha gracia ese la verdad pero esto es mío 2, 12, 18 18 había dicho le da 8 vale bien bien tiene que ver algo más porque por aquí y algo más que no me se llenen las cosas de combinar vale esto lo necesitaba documento aparte de atrás de la caja demasiado tarde ya lo he dicho sin querer además puedo ir a dejar otra vez aquello no realmente o sea no necesito la vida esta vale dejemos esta no nos hace falta y hola va ahí y nos vamos voy a llenar alimentarios de tonterías porque luego se me llena enseguida este sector vale limpio joder viene hasta ahí tú espérate que va el compañero están muertos los a ver me cago en todo esto es lo que quería hacer están ya de estos joder ¿ya? vale gracias venga no quiero tontos por el medio tontos